Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. Huawei presentó su primera computadora portátil con la marca Honor, que llega con el nombre de Magic Book y unas especificaciones muy atractivas para quienes buscan potencia a precio reducido. Tiene un cuerpo delgado de aluminio, pantalla de 14 pulgadas con resolución Full HD y marcos reducidos, incluye 256 GB de almacenamiento interno y procesadores de última generación Intel Core i5 o i7 acompañados de 4 u 8 GB de RAM. Tiene doble altavoz compatibles con Dolby y lector de huellas dactilares para el desbloqueo rápido y seguro. Las portátiles Magic Book ofrecen unas 12 horas de uso dependiendo de las tareas que lleven a cabo. Honor Magic Book viene en tres colores, gris, plateado y violeta. Su precio oscilará entre 800 y 920 dólares dependiendo de la versión elegida. En el apartado de teléfonos inteligentes, Huawei lanzó Honor 10 con un colorido cuerpo que combina un degradé entre tonalidades similares de morado y azul. También está disponible en otros colores como negro y azul. El Honor 10 integra especificaciones muy similares al P20, es decir, procesador Kirin 970 y hasta 6 GB de RAM. También tiene una muesca o notch, un lector de huellas frontal y un cuerpo de vidrio. Este celular tiene dos cámaras traseras con un sensor de 24 megapíxeles a color y otro de 16 megapíxeles en blanco y negro. La cámara frontal es de 24 megapíxeles. Por ahora disponible solo en China, su precio equivale a unos 500 dólares.